Si, 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 los mongueros como están el día de hoy Espero que estén de lo mejor, yo estoy Muy bien, muy agradecido de estar aquí Un video más con ustedes, ya tu sabes Papi, aquí andamos matando La liga, y el día de hoy nos encontramos Otra vez haciendo una video reacción Nuevamente ahora de uno De la nueva escuela que se llama Brightiago, este acaba de sacarse Un nuevo sencillo llamado ESPI O ESPI, quiero pensar Que se puede traducir, me comentan que Está bastante buena, no lo sé El día de hoy, aparte de que Vamos a hacer la video reacción de alguien de la nueva escuela Estamos con alguien de la nueva escuela Y estoy con nada más y nada menos que La Gordis, ¿cómo estás Gordis? Estoy muy bien Bravo, ah, chócalas, bravo, bravo Gracias, gracias, ¿cómo estás el día de hoy? Cuéntanos Estoy chida ¿Estás chida? Estoy chida, perfecto Porque estoy aquí con San Dungueo Show Ya te la sabe papi, o bueno en este caso Mami Gracias por estar aquí Gordis, para que no sepan, ella es mi hermana Saluda a todos por favor Hola, yo soy la hermana Vamos a hacer la video reacción de uno de la nueva escuela Con una de la nueva escuela Entonces, no perdamos el tiempo y Vamos a darle Tu canal favorito de música urbana San Dungueo Show San Dungueo Show ¿Ese pasito no se te hace conocido? Sí ¿Cuál es? Dos mil años más tarde No, no olvidaré Eres pésima para hacer esto No, al de... No, no, no... No, no... Algo así No, 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 no... No, no... No, no... Se está copiando a Bad Bunny Se está copiando a Bad Bunny Eh, estás loca Pero que hace Bob Patiño ahí ¿Es Bob Patiño? ¿O es David Luis? Ustedes digan a quién se parecen más Jómeteme la parte de aquí abajo Yo digo que David Luis Vamos a darle Y yo siento que él está pareciendo a Ñengo Flow Ni sabes quién es Ñengo Flow Claro que sí sé quién es Ñengo Flow A ver, ¿quién es Ñengo Flow? ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que no se dé? No, no sabes, no sabes Estás muy bebé Claro que sí Dale Dímelo David Luis Ray Tiago Cartel Record Para quien no sepa Ray Tiago pertenece a Cartel La compañía de Daddy Yankee Joe Coméntame Creo, creo yo Que esta canción merece Se merece un remix Pero Con el voz Daddy Yankee Sí que Daddy Yankee Joe Ya tú sabes, mami ¿Qué opinas de esto, gordis? Yo digo que le quedaría más con Bad Bunny Ahora Bad Bunny Todo el mundo ya quiere con Bad Bunny No, hay que darle la oportunidad Bueno, a Daddy Yankee Pero no me gustó el video ¿David Luis? John sí, John sí Si llaman John sí Bueno, el David Luis No me gustan sus calcetines tampoco Está bueno, está entretenido No es el gran video No es la gran producción Es solamente un fondo negro con luces Como cualquier otro video Pero está bastante bueno Tiene buen ritmo Esta canción suena como un despertador Me gustaría escucharla mientras despierto La terminaría odiando Porque no me gusta que me despierten Pero Tiene un ritmito Y sería como Y empezarías tú ya con un buen ritmo Mientras te bañas Tú sabes Pero De despertador Háganlo, háganlo Coméntenos aquí abajo Si les sirvió como un buen despertador Pero no, yo en serio Creo que esta canción está bastante buena Suena bastante fresco el sonido Está chévere ¿Tú qué opinas, gordis? Sí, también me gusta Lo único que no me gustó Fueron sus calcetines Escucha muy fresco el sonido Me gusta lo que estoy escuchando Braithiago lo está haciendo bastante bien ¿Ustedes qué opinan? Comenten aquí abajo Ya saben que siempre los leo Siempre respondo a los comentarios Y si ustedes quieren que les mande saludos En el próximo video Coméntenlo aquí también Y con todo gusto Les mandamos saludos ¿Sí o no, gordis? ¡Claro que sí! ¡Gordis! ¿Dónde te pueden seguir tus redes sociales? No voy a dar mis redes sociales No Cuando esté con edad Me da redes sociales O cuando tengo unas redes sociales profesionales Con gusto Hay que pedirle al joven Que haga un tutorial De cómo tener las redes sociales pro Ya tú sabes, papi Para eso tienes que seguirme en mis redes sociales Ve a seguirme en todas mis redes Y comenta si también crees Que tengo unas redes pro Como dice la gordis Unas redes chidas Unas redes chéveres Aquí abajo te dejo todas mis redes sociales En todas me encuentras como Como SandunGueoShow En Facebook, Twitter, Instagram Y en este canal de YouTube Suscríbete y pica el botoncito rojo aquí abajo Y pica la campanita Para que llegue a todas las notificaciones Completamente gratis Si no me entendiste Como la gordis Que acaba de poner su cara De no me entendió Suscríbete y pica el botoncito rojo aquí abajo Que está de este lado Y pícale a la campana Que está juntito Y si le picas a la campana Te llegarán todas las notificaciones Completamente ¡Gratis! Ya tú sabes, papi Esto es SandunGueoShow Tu canal favorito de música ¡Urbana! Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!